Hola soy Nani, bueno continuamos con la aventura por Japón y de hecho este vídeo es la continuación directa del vídeo anterior porque estamos todavía en el mismo día, por la mañana estuvimos en Niki Bokuro y por la tarde fuimos a comer a Harajuku, aquí vamos con el tren y estoy enfocando al maquinista ya veréis cómo señala el semáforo y es que lo de que los japoneses son un poco robots es es cierto porque esto lo hacen bueno concretamente los maquinistas de tren lo hacen siempre debe ser algo de protocolo para que no se les pase ninguna señal ahí lo ha vuelto a hacer y bueno también lo he visto en otros trabajadores eso de hacer gestos indicando señalando algo como para hacer exactamente lo que marca el protocolo que no se les escape nada y que nunca puedan cometer ningún error aquí estamos en Takeshita Street vale este es Takeshita Dori que es una calle comercial bueno bastante estrechita pero bastante larga en la que tenemos un montón de bueno de tiendas de bueno no restaurantes más bien sitios para picar algo tiendas de caramelos y es todo bastante kawaii supongo todos son tiendas así de color rosa de con cosas para con vestiditos con complementos para chicas sobre todo muy enfocado yo creo que a las chicas japonesas aquí como se ve hay también mini recreativos con máquinas de gancho estas máquinas de gancho son muy muy comunes en japón estas son chiquititas hay otras más grandes y bueno y aquí todo recto arriba en ese balconcillo se ve un cotton candy un algodón de azúcar que bueno es algo obligatorio bueno mi hija por mi hija siempre es obligatorio siempre hay que ir ahí a comerse un algodón de azúcar de estos como veis bueno es un algodón de azúcar que tiene no sé cuántos sabores pero hay seis bueno ahora lo veremos cómo lo van montando pero es súper grande vale unos mil yenes que son más de esos siete euros prácticamente es caro para ser un algodón pero realmente es súper chulo la elaboración y ver cómo se va creando aquí hemos visto el rosa ahora el amarillo le pone un poco de verde creo ahora después le pone el azul y después el lila entonces bueno hace como una especie de pirámide de algodón que bueno la verdad que está bastante chulo y bueno por aquí como digo aquí no es que haya muchas tiendas de frikis me refiero sí que hay una que tenían un poquito de un poco de figuras y tal pero era súper cara carísima no no merecía la pena ni ni verla porque era todo súper caro pero bueno aparte de estar por aquí pues eso pasear un poquito ver las tiendas y comer algún dulce aparte también están los crepes estos que envuelven bueno que envuelven una bola de helado que le ponen un trocito de pastel como decía aquí vamos al santuario meji es un parque que está aquí al lado bueno es junto al parque yoyogi que está aquí al lado de takeshita street y la verdad es que bueno está bastante chulo aquí vemos el tori de entrada que bueno el tori es como una puerta que simboliza como la entrada al espacio sagrado de el sintoísmo y bueno aquí ya estamos en el interior es un parque como se ve súper súper grande y bueno en él encontraremos un templo aquí un poco más adelante bueno aquí estamos pasando este puente que había un río hay montones de ruido de ríos en japón es constante y aquí llegamos a esto estos son barriles de saque que bueno en realidad son como una como una ofrenda normalmente de familias o de empresas y bueno se los ponen ahí amontonados todos uno al lado del otro y bueno eso es como una ofrenda para este templo aquí estamos llegando ya a este segundo tori y aquí ya estamos en lo que sería el templo meiji en sí bueno había había gente tampoco mucha pero bueno había gente por ahí había turistas y bueno ahí se ven un poco las tablillas y las cosas típicas de los santuarios normalmente en los santuarios hay unas tablitas de madera que suelen tener formas diferentes que bueno no es que se compran ahí en el templo vale la compras entonces esa tablita le escribes como una especie de deseo por detrás y la cuelgas no es no te la puedes llevar de recuerdo bueno no te la llevas de recuerdo es solamente para colgarla allí entonces bueno haces como pides un deseo lo dejas ahí colgado para que se cumpla después bueno hay otras cosas más en los templos de cosas de tradiciones para hacer pero a medida que vayamos avanzando los vídeos os iré explicando un poquito más dejamos atrás el parque con el templo y todo esto y cogemos de nuevo el metro y vamos a shibuya que está ahí cerca vale y aquí esta es la salida del metro del jr shibuya ahí estaba el ese mural que no se los habéis podido ver pero se veía un perrete un perrete de ahí en 3d en el mural y es que estamos junto al cruce el cruce de shibuya el mítico cruce pero antes de ver el cruce hay que ir a saludar a hachico hachico es el perro este que se esperaba a su dueño en la estación día tras día mientras su dueño trabajaba y después se volvían a casa y bueno el dueño una año una vez no volvió y el perro se quedó esperando allí hasta que falleció el pobrecico esperando a su a su dueño como un fiel amigo y bueno ahora sí después de ver a hachico vamos al cruce este es el mítico cruce de shibuya donde cruzan miles o millones de personas cada día bueno aquí hay cruces hay un montón de buenas son como 45 calles se puede cruzar en diagonal y hay un montón de gente y la mayoría de la gente repite y vuelve a cruzar otra vez y lo graban móvil como se está viendo igual que yo todo el mundo todos los turistas que graban el móvil cuando cruzan el cruce de shibuya y bueno es algo típico aquí enfrente justo aquí arriba que se ve un poquito bueno después pongo una imagen si eso hay un starbucks que si vamos al starbucks y pedimos una consumición y tenemos un poco de suerte podemos coger sitio justamente en el ventanal que da el cruce y podemos ver cómo va cruzando la gente por abajo y diréis mucho mucho turisteo pero dónde están las tiendas hoy pues si si vais a shibuya también hay tienda y es que ahí está el mandara que el mandara que shibuya que la verdad es que es uno de los más chulos casi bueno hay algunas que están mejor pero que la verdad es que esta está muy chula está como en un sótano que son unas escaleras que no no acaban nunca vas bajando y bajando y bajando parece que estás metiéndote en una cueva y bueno al final llegamos ahí a mandar a que como digo aquí en mandar a que hay de todo todo de vitrinas hay cestitas para rebuscar también de cosillas más baratas y bueno como digo yo ya había más o menos mirado lo que había en cada mandara que antes de venir y aquí ya iba buscando en concreto alguna cosa entre ello bueno lo veréis más adelante si no pero pillé unos libros de gundam 00 hay diferentes bueno tomos y revistas que hablan de sobre las maquetas de gundam 00 y tal y ya tengo un par de colecciones y bueno me faltaba una y después en la próxima foto en la foto final de las compras ya veréis a los libros que me refiero pero bueno la verdad es que bastante bastante bien por ahí dar una vuelta comprar alguna cosilla también compré un coche bueno un coche estos de tamilla que bueno si eso lo podemos explicar en otro vídeo más adelante porque estuve en la en la tienda de tamilla oficial también y bueno por aquí vemos por eso los caballeros zodíaco como se ve aquí hay bastantes más bueno estos son los clásicos que no había en en ikibukuro en la en el otro mandara que y bueno ahora veremos un poquito también de los gundam que tenían aquí tenemos la vitrina con cosillas de macros también bueno estas de the machinations de bandai también tenemos bueno más maquetillas y tal de macros pero bueno aquí ya pasamos a la zona de los gundam que bueno como veis aquí ya había bastante material este mandará que es bueno es bastante más grande y bueno aquí también se ven como veis las cajas estas mono color que se ven por ahí pues esa es azul esa verde que se ha visto esas son las p bandai las que son premium bandai que son maquetas exclusivas y bueno se va viendo bastante cosas estas que tienen el hg así en dorado son de universal century las que lo tienen en plateado son de de un down sheet y bueno mucho mucho dorado mucho tal pero de una en cero cero la verdad es que poquita cosa que es como ya sabéis lo que yo iba buscando aquí tenemos un rg aquí una fumina bueno un poquito de todo y bueno hay bastante cantidad los precios no están mal de hecho es lo que decía se puede se puede consultar a través de internet los precios que tienen o sea que van si buscáis algo se puede comprar por internet lo que suele pasar con mandara que por eso es que después te clavan bastante en el envío cuando compras desde aquí que el envío sale bastante caro y igual y también depende como sea el paquete te lo puede parar aduanas y bueno porque alguna vez me ha pasado o por importe o por pesos y tal y te toca pagar aduanas también o sea que bueno no no es lo mejor del mundo pero es una opción súper válida de comprar online de mandara que aquí está este bambi por ejemplo que lo tengo y estaba carísimo bueno es que de hecho es una es un poco es exclusivo de de creo que de eeuu de walmart o algo así yo lo tuve que comprar por internet y ahí lo tenían tenían una unidad pero bueno la verdad es que bastante bastante caro y nada por aquí vuelvo a ver maquetas de gundam que como digo yo porque busco lo que busco en concreto de una cero cero me había centrado en eso pero bueno que si buscas cualquier otra maqueta o lo que sea o te gusta otra línea hay muchísima cantidad puedes encontrar cualquier cosa tanto de maquetas muy antiguas como maquetas exclusivas como maquetas más modernas también se ha visto hay alguna de la bruja de mercurio de la última serie o sea que hay un poquito de todo y aparte de eso pues bueno en la zona de los libros los libros normalmente tengo que pedir ayuda porque si no como veis los cantos están en japonés y son muy difíciles de encontrar los libros que busco entonces pregunto a que me lo busquen me lo buscan y después apagar y si vamos un poquito más arriba hay un centro comercial un centro comercial parco también que bueno es como una cadena de centros comerciales y como veis está el capcom store que es una tienda dedicada bueno todo de personajes de capcom hay bueno lo que estáis viendo pegatinas peluchitos mochilas camisetas y bueno un montonazo de cosas de los personajes de capcom después en esto mismo en este mismo centro comercial en este en este parco en otra planta también podemos encontrar un pokémon center vale antiguamente yo creo que solamente había uno que era el de kibukuro que se decía en el otro vídeo pero no sé ahora la verdad es que he encontrado más pokémon center supongo que habrán ido abriendo más en otros centros comerciales la verdad es que no lo sabía pero como digo ya mi pokémon no me va mucho pero bueno ahí tenéis también un pokémon center para para visitar tiene su zona de nintendo aquí y si aquí se está viendo lo del pokémon center y bueno más o menos eso sería todo y bueno lógicamente estábamos súper cansados y ya nos volvimos para el hotel para intentar dormir que bueno es complicado con lo del jet lag y bueno que os estoy dejando la imagen de shibuya visto desde arriba desde el starbucks como digo que si te pides una consumición puedes subir arriba y sentarte y bueno si hay sitio te puedes sentar en este ventanal y así ves el cruce de shibuya como va cruzando la gente y va pasando de un lado hacia otro y bueno lo que digo estábamos ya bastante cansados nos fuimos para para el hotel a dormir y ya está se está quedando cortito el vídeo o sea que vamos a aprovechar para explicar cosillas como como voy diciendo siempre y vamos a hablar de comida este día por ejemplo comimos en un yoshinoya yoshinoya es una cadena de restaurantes también que tienen un poquito de comida de todo tienen bueno de todo eso es un poco complicado en japón porque normalmente los restaurantes están como muy especializados en lo que hacen y aquí en el yoshinoya lo que hacen es bueno pues un poco de arroz un poquito de fideos y bueno más o menos el plato de hoy es el yudon que es esto que estáis viendo aquí que es un poco de carne bueno una carne de ternera cortada muy finita así como salteada como frita con cebolla con trozos de cebolla bastante grande tiene un toque quizá un poquito dulzón y bueno estaba hecho en un bol de arroz bueno mediante te lo vas comiendo lo vas mezclando y la verdad es que está bastante bueno no es que el yoshinoya este sea el mejor restaurante del mundo para comer yudon ni mucho menos pero bueno la verdad es que aquí lo tienen y está bastante bien y nada es eso no es una comida que suele pedir mucho pero bueno alguna vez siempre alguna vez cae durante el viaje alguna vez cae porque eso arroz ternera y un poquito de cebolla y la verdad que está muy bueno y ahora voy a hablaros una tienda que bueno es la tienda favorita de mi mujer bueno no pero le gusta mucho es un supermercado una cadena de supermercados que se llama daiso lo podéis encontrar en por toda la ciudad en cualquier sitio hay un daiso y como digo es un supermercado pero la gracia es que bueno tienen muchísimos productos de todo de alimentación de cosas de casa de cosas de cocina de todo y la gracia es que todo vale 100 yenes lo que serían 70 céntimos de euro o sea que todo vale 70 céntimos hay alguna pequeña excepción de algunas cosas que valen 300 yenes y tal pero bueno incluso algunas cosas que te dicen que te lleves dos artículos o tres para que sean 100 yenes vale pero lo bueno el precio estándar del 90 y pico por ciento de los artículos es 100 yenes entonces pues por 70 céntimos pues podemos encontrar bebidas bolsas de patatas cosas para la casa incluso estos calcetines para sillas si son unos calcetines para poner a las sillas no sé si es para que no cojan frío o para que no rayen el suelo imagino que lo segundo y bueno la verdad que eso que está bastante bien y podemos encontrar muchas cosas aquí de hecho yo es donde me compro normalmente las tablas de corte la típica tabla verde está que veis en el fondo de los vídeos estas que tengo me las compré allí y me vuelto a comprar un par para cuando bueno porque están bastante sucias pero bueno cuando esto las vuelvo a cambiar y bueno está en concreto como es la que es así de tamaño dina 3 es un poco más cara estaba de 300 yenes pero bueno la verdad es que bastante bien aparte de eso pues podemos encontrar cutters vale cuchillas de modelismo también hacen yenes que me compré no sé si tres o cuatro bueno tres y una que era un poco diferente que tenía la punta diferente que la tengo que probar todavía no lo ha podido probar y bueno eso para hacer una cuchilla de modelismo que metálica que no está nada mal por 100 yenes bueno pues está bastante bien y que más que más pues la sorpresa que me lleva es que yo sabía que vendían estas urnas de hecho ya las había visto varias veces hay urnas de diferentes tamaños para poner figuras para poner una casa pons la verdad que están súper chulas bueno como se ve aquí los precios sí que hay algunas que son un poco más caras pero bueno yo urnas de estas para exponer cosas la verdad es que no suelo encontrar en los supermercados de aquí y cuando quiero alguna burna de estas pues tienes que comprar alguna tienda especializada o bueno no sé la verdad es que no es difícil de encontrar y aquí las tienen pero la máxima sorpresa fue cuando vi que había escenografía para gundam había bueno lo que se ve en imagen unos andamios una tira de hierros así como para hacer un arco y había hangares hangares para poner los móviles suites para ponerlos gundam y bueno y aparte de esto pues como se ve también un soporte para figuras para figuras estas articuladas pero claro estáis viendo que no tiene precio las cosas que no tienen precio en esta tienda es que valen 100 yenes y si estos hangares valían 100 yenes increíble la verdad que una pasada están súper bien bueno no los he montado todavía pero se ven súper detallados están súper chulos me pillé 4 4 hangares y bueno la verdad es que es súper recomendable eso sí los daisos hay de diferentes tamaños hay con muchas plantas y con menos plantas hay algunos que son más chiquititos otros más grandes entonces no en todos los sitios están todas las cosas pero bueno esto en concreto esto de los hangares para gundam lo encontré en el daiso que está justo detrás de nakano broadway que bueno si no sabes qué es nakano broadway en el próximo vídeo lo hablaremos porque yo creo que es lo siguiente que llega de este viaje y bueno llegamos al final del vídeo de hoy aquí se ven las compras de este día que bueno como se ve son estos cuatro libros de un dan 0 0 que compré en mandara que bueno aquí se ven un par de las de las cuchillas de modelismo que os decía y aparte de eso pues bueno las tablas de corte hay los bastoncillos es verdad los bastoncillos de los oídos que es muy tonto ir a japón a comprar bastoncillos los oídos pero bueno estos son bastoncillos de los oídos normales para los oídos sabes que existen unos que son para pegar calcas bueno para poner las calcas que la gracia es que son como el algodón más prensado y no tienen esos hilillos que tienen los bastoncillos de los oídos pues los bastoncillos de los oídos normales japoneses parece que también son así de algodón prensado entonces me compré estos que son de tamaño normal y de tamaño para niños o sea más pequeñitos y uno de los dos cuando el grande tiene una punta redondeada y la otra punta es en pico realmente parece que en vez de ser bastoncillos de los oídos sean bastoncillos para poner calcas pero bueno qué más pues las compras de mandara que como se ve por ahí un toyota de le mans que es estos coches que bueno que corren en una pista que eso cuando cuando hagamos el vídeo de la tienda de tamilla os puedo enseñar la pista son estos coches que los los preparas un poco los enciendes y corren solos por una pista y después nada un hangar una una base un jet display de sin anju y otro del seta gundam que la verdad es que este seta gundam no lo había visto nunca y me va a ir súper bien porque quiero hacer una modificación y convertirlo en un seta plus pero bueno eso será más adelante en algún vídeo de maqueteo y ya está lo vamos a dejar aquí hoy como siempre recordar que estamos haciendo un sorteo cada comentario que pongáis es una participación para este sorteo soltaré soltaré cuando acabemos esta tira de vídeos unas cuantas maquetas y bueno podéis poner un comentario debajo de este vídeo debajo de los otros vídeos también y así tenéis más oportunidades para ganar el sorteo y ya está eso sería todo nos vemos la semana que viene como siempre sabéis like suscribir y activar la campana para más nos vemos